Tenemos esta ecuación, Juan. 7 elevado a 4 más x, esto igual a 3,5 por 2 elevado a 4 más x. ¿A quién es igual x? Vamos a por ello. Tenemos dos potencias, lamentablemente, de diferente base, pero afortunadamente con el mismo exponente. Luego vamos a dar este paso inteligente. Mira, mira, mira. Voy a dividir ambos miembros por lo mismo. Lo que haga un miembro, lo hago en el otro miembro, por propia de la igualdad. Voy a dividir ambos miembros por esto, 2 elevado a 4 más x. Lo que haga este miembro, lo hago en este otro miembro, 2 elevado a 4 más x. Esto se va a cancelar. Ahora, esto se va a simplificar. ¿Y aquí qué nos queda? Pues nos queda esto, que puedo expresarlo de esta forma. 7 medios elevado a este exponente. 4 más x igual a 3,5. 7 medios es lo mismo que 3,5. ¡Anda! Pues venga. 3,5 elevado a 4 más x igual a 3,5. O 3,5 elevado a 1. Atención. Dos potencias de la misma base. No queda otro remedio para que esto sea igual que... Que, 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 que se verifique esto. 4 más x igual a 1. Venga. ¿A quién es igual x? Pues si yo resto la cantidad 4 en ambos miembros, tengo que x es igual a menos 3. ¡Olé, olé, olé, olé! Aquí tenemos nuestra solución. ¿Te parece bien que yo ahora te dejé una ecuación tan bella como esta? A por ello. 5,1 menos 2x igual a 6,25 por 2 elevado a 1 menos 2x. ¡Please, please, please, please! ¿Puedes decirme a quién es igual x? Estoy debajo del vídeo en la zona de comentarios esperándote. No me hagas esperar mucho. ¡Nos vemos pronto!